El dispensario, ¿cómo así? Elsa acudió esta mañana a realizarse unos exámenes, pero con una mascarilla como medida de protección ante la alerta que hay en el país con los casos de dengue. Por ahora no, yo vivo en el paraíso de la flor, pero hasta ahora no ha habido ningún dengue por mi sector. Uno tiene que prevenir, tratar de ir a un común centro de salud, porque ahorita uno no se puede comunicar, como tomarse medicamentos sin saber qué mismo es lo que uno tiene. Entre la ciudadanía también existen quienes desconocen los síntomas de esta enfermedad, pero toman su cuidado en los hogares. Prácticamente yo estoy en cero en eso. Limpiar todas las cosas, botar toda la basura, es lo más importante. No tener nada que se estanque para evitar. Con la llegada del invierno vuelven a sonar las alarmas en el país, en la provincia del Guayas, surgen nuevamente los casos de dengue. Según el epidemiólogo Federico Cabrera, las zonas rurales de la provincia del Guayas han tenido mayor presencia, por ende un aumento de casos de dengue. Los datos que el Ministerio de Salud ha reportado indican ese panorama, ¿no? En la provincia del Guayas, sobre todo en zonas rurales, en zonas donde a veces los servicios sanitarios, los servicios básicos son un poco deficientes. Según cifras del Ministerio de Salud, de lo que va del año se registran más de 3.300 casos de dengue, 470 con signos de alarma y 6 casos de dengue grave. Las lluvias aumentan, se depositan más, se quedan como en charcos, en las casas, sobre todo donde no corren. Ahí es un lugar propicio donde la hembra pone sus huevos y por cuestión a esto. Ahí hay un aumento del vector. Los síntomas que se pueden presentar son fiebre moderada a alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular en las articulaciones y sarpullidos. Las aguas estancadas deben ser corridas. Las rieguen para que el mosquito, si puso el huevo, se vaya. Cambiar el recipiente, lavarlo, porque a veces no los lavan, eso es otra cosa, no los lavan. Ahí hay larvas que se quedaron pegadas en las paredes y esas pueden vivir un año. Según el epidemiólogo Federico Cabrera, la provincia que ha triplicado sus casos de dengue es Guayas, en comparación al año pasado.